Personajes con discapacidad en cuentos, novelas y películas para niños. En el conocido cuento de El flautista de Hamelin, un niño que usaba muletas no pudo alcanzar a los demás que siguieron al flautista y quedó fuera del lugar encantado que se abrió a un costado de la montaña. En la versión de Disney del mismo cuento, el niño con muletas puede milagrosamente caminar sin ellas gracias a la magia del flautista. Clara es la famosa amiga de Heidi que usa silla de ruedas. Gracias a Heidi y Pedro, Clara vuelve a caminar. Colin es un personaje de la novela El jardín secreto que usa silla de ruedas y que logra caminar gracias a la ayuda de sus amigos. Al Capitán Garfio, en el cuento de Peter Pan, le falta una mano, que sustituye con una prótesis en forma de gancho. Al famoso pirata en la isla del tesoro, le falta una pierna. Otros piratas son tuertos y usan un parche. En la película Avatar, el personaje es un hombre en silla de ruedas que al transformarse en otro ser, un avatar, logra caminar nuevamente. El pequeño Tim es uno de los personajes más famosos de Canción de Navidad de Charles Dickens. Siempre se le presenta con una muleta o bastón. El señor Fredrickson en Up usa bastón. El oso malvado en Toy Story 3 camina con dificultad y también usa bastón para apoyarse. Nemo nació con una aleta más pequeña que la otra y por eso su padre lo sobreprotege y piensa que no puede nadar en mar abierto. En la historia de la Bella y la Bestia, el príncipe rechaza a una limosnera deforme que toca a su puerta. Ella resulta ser un hada que lo convierte en bestia porque es orgulloso y no mira más allá de las apariencias. Quasimodo es jorobado y deforme y por eso vive recluido en una torre. En Shrek hay tres ratones ciegos que son muy graciosos. En Shrek hay tres ratones ciegos que son muy graciosos.